La presentación que hoy en punto de las 7 de la mañana estaba emitiendo la señal de Mercedes-Benz Media a todo el mundo. Y creo yo que a nadie le hubiera gustado, es más, no lo imaginaron cuando tenían este vehículo ya a punto de salir del laboratorio de pruebas a la línea de producción. Nadie imaginó que lo iban a hacer en medio de una pandemia o en medio de una cuarentena, ¿no? Fue así, pero se tomaron la molestia las personas de Mercedes-Benz de hacer cosas que quedarán en el anecdotario como algo digno de un vehículo de estas características. De entrada, se llevaron a los directivos a lugares en donde nunca antes se había presentado un vehículo, como la línea de producción. Y abordaban el cascarón, la carrocería, ustedes todos han ido a una línea de producción, previamente de que llevara la línea de montaje motores y otros componentes, y podías ver una estructura que definitivamente en un vehículo de estas características es una obra de arte. Me encantó ver ese esqueleto, me gustó muchísimo ver las características, los materiales, porque finalmente es el corazón, es el alma de este vehículo. Y poco a poco te fueron describiendo uno a uno los componentes que hacen de la clase S un referente. No hoy, un referente en el tiempo. Me encantó, Ricardo. Sí, definitivamente la marca Mercedes-Benz está con todo y va a ser referente en términos de tecnología, comodidad, seguridad en la industria automotriz. Evidentemente, posteriormente vamos a ver plasmados todas estas ejecuciones en el portafolio de productos de la marca, pero también y seguramente va a permear a otras marcas y va a redefinir muchísimo la movilidad como lo conocemos. Como les decía al inicio del programa, pues va a ser imposible detallar a fondo y en tan poco tiempo todo lo que esta clase S tiene. Así que les voy a dar un resumen como que de lo más relevante para que se dé una idea del alto grado tecnológico que está incorporando. Hablando de comodidad, los asientos delanteros van a llevar hasta 19 motores cada uno para cumplir absolutamente todas las necesidades de los pasajeros. Vas a poder escoger tu posición, la temperatura, te va a dar masajes. Hay 10 programas a elegir. También, por ejemplo, el climatizador automático de cuatro zonas independientes va a incluir este sistema de ionización del aire y también vas a poder seleccionar distintas fragancias que tú puedes escoger a lo que tú desees que huela tu auto. El sistema de sonido Burmester puede sumar hasta 31 bocinas, una experiencia 4D. Esto quiere decir que va a transmitir las vibraciones de los bajos por debajo del asiento y esto lo vas a percibir como si fuera un masaje acústico. ¿Cuántas bocinas? 31 bocinas. Y además, digo, el Clasius es muy grande, pero tú dime dónde le pones 31 bocinas. Si las 20 de la Navigator me tenían sorprendido. Sí, y esto nada más en términos de confort. De amenidades. Así es. Y la segunda generación de este Mercedes-Benz User Experience, o como se le conoce por sus siglas, MVUX, también está debutando en este Clase S. Y este sistema ya no solo activa las funciones del vehículo mediante los comandos naturales de la voz, sino que ahora también va a recibir información de nuestros dispositivos móviles, llámese smartwatch, smartphone, tabletas. Y con base a toda la información que tenemos en estos dispositivos, pues va a reunir todos estos datos y saber sobre la calidad de nuestro sueño, por ejemplo, o el nivel de estrés que estamos teniendo. Y de acuerdo a esta información, pues el vehículo va a actuar con programas de revitalización que van a estar ajustando mediante estas fragancias, los colores del vehículo, la iluminación ambiental, los sonidos también, y nos va a estar dando masajes. Así que, por ejemplo, si tú tuviste un día bastante estresante porque intentabas enseñarle a Ruesga algo y te desesperó, tú te subes a tu Clase S, va a decir, Christian viene muy estresado y muy enojado, pasó un buen trato con Ruesga. Vamos a ponerlo de buenas. Vamos a ponerlo de buenas. Te va a seleccionar la lista de canciones que te pueden tranquilizar. Te va a dar masajito, va a empezar a soltar fragancias relajantes para ti. Va a poner la iluminación en el lugar correcto, el tono indicado, la intensidad adecuada. Pero todo esto es dependiendo del usuario. Claro. Si de repente me lo prestas y me dices, sabes que tú también ya estuviste con Ruesga mucho tiempo, súbete al Clase S, de acuerdo a la información que va a recopilar de mis dispositivos móviles, a mí me va a dar, por decir, otro tratamiento. Claro. Oye, interesante que ahí mismo, en este canal que estás describiendo, que es el de el Comfort, trae un visualizador en tercera dimensión. No tienes que ponerte lentes, nada por el estilo. Ya lo puedes experimentar de forma muy natural. Y la primera vez que yo vi esta realidad aumentada, en el caso de Mercedes-Benz, fue cuando presentó la Clase C en el CES. Todo el mundo esperaba que saliera un auto, que viéramos desfilar el vehículo como lo vemos en los autoshows, porque a diferencia de otros muchos vehículos que se han presentado en autoshows, Mercedes-Benz decidió presentar la Clase C en el CES, allá en Las Vegas. Y, ¿qué crees? Nunca apareció el coche. Lo que nos hizo ver fue una realidad aumentada a través de un dispositivo en donde el auto estaba proyectado. Haz de cuenta que me sentí cuando vi la película de la Guerra de las Galaxias y la princesa salía a darle el mensaje. Eso es lo que puedes ver con estos vehículos de Mercedes-Benz. Y ya en esta nueva Clase S, ahí lo tienes. Entre otras cosas, para este Mercedes-Benz User Experience, hasta cinco pantallas enormes, varía mucho la dimensión, y todas con tecnología OLED. El manejo es intuitivo, obviamente ya tiene este sistema de hibridación, el mild hybrid con una hibridación ligera, o una serie de motorizaciones que evidentemente serán también muy revolucionarias. Es la séptima generación de este vehículo y creo yo que está totalmente listo para enfrentar a lo que vimos hace algunos años, un par de años con el A8 de Audi o con el nuevo Serie 7, que también está por llegar al mercado. Sí, este User Experience, también lo que comentábamos al inicio del programa, va a aprender de los pasajeros y sin necesidad de que tú le digas un solo comando, una sola palabra, va a aprender de tus gestos, tu lenguaje corporal. Por ejemplo, si volteas o giras la cabeza hacia una de las ventanas traseras, el vehículo va a saber qué tú quieres y en este caso, por ejemplo, va a quitar, digamos, la cortina. Por ejemplo, habitualmente cuando volteas es para saber si está la cortina, pero no todos lo hacen así. Hay personas que para ver si la cortina está abierta o cerrada, a lo mejor acomodan el espejo retrovisor y de cada uno de los gestos, acciones o ejecuciones que tú realices, el auto irá aprendiendo. Por eso es que esta es inteligencia artificial. Sí, también se va a vincular los dispositivos del clase S a tu hogar y, por ejemplo, tú le puedes decir hey Mercedes, ¿hay alguien en mi casa ahorita? Se va a vincular con los dispositivos y te va a decir ya revisé el último movimiento que se detectó en tu casa fue, no sé, hace una hora en la sala. En el jardín. En el jardín. En la cocina. Y tú vas a saber si hay alguien en tu casa te va a servir también como método de seguridad y todo esto a bordo de tu vehículo. Oye, esto de que en el pasado híjole, dejé prendida la lavadora. Exactamente. O no. Cerré la casa o no la cerré. Hey Mercedes, se quedó prendida la lavadora. Como ya las lavadoras ahora tienen internet, no, está apagada. Acabó su ciclo de lavado a tal hora. O la casa está cerrada, ¿no? Está puesta la llave eléctrica. Sí, también, por ejemplo, las luces digitales ahora van a proyectar mensajes sobre el asfalto. Esto a manera de alerta hacia los demás conductores. Por ejemplo, si ven una construcción, pues más adelante se va a proyectar un ícono de alguna construcción para avisar al vehículo de enfrente que tienes riesgo. ¿Esa no la esperabas, Rosga? No. Mercedes había sacado hace unos años que podía proyectar mensajes, pero enfrente de los faros cuando te ibas a subir o a los peatones. Pero este tipo de mensajes me imagino que va a la parte trasera para que las personas que van atrás de ti lo puedan ver. Aquí hay algo que me llama la atención. ¿Esto va para cuándo se espera que ya se desarrolle más? Y viene con G5. Con G5 entonces se va a potencializar muchísimo más. A finales de año está llegando ya a las agencias en Europa. Sí, más lo que se amplifique con la tecnología de G5 es un monstruo.